Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube HerdagonDorado y bueno, hoy voy a hacer un vídeo concretamente sobre una noticia que he leído en un periódico digital de hecho he leído la noticia y he ido buscando más sobre el tema, que creo que es interesante que es la pregunta que os pongo en el título de este vídeo, ¿verdad? ¿Por qué ha cerrado Toysara todas las tiendas en Estados Unidos? Como sabéis, Toysara es una multinacional del juguete, bueno, todo el mundo lo conoceréis ahí encontraréis cualquier tipo de juguete que estéis buscando y muchas veces incluso juguete exclusivo salen solamente en tiendas como Toysara. Hay otras cadenas como Walmart, que aquí en España no existe lo sé porque veo fotos en Facebook de compañeros y demás, los que vivís fuera de España, en América, en Estados Unidos pero aquí en España no lo hay. Toysara ha cerrado y además no es la primera vez que escucho esta noticia porque ya habían escuchado, o mejor dicho, leído hace unos meses que en Reino Unido estaba reestructurando las tiendas que tenía, había cerrado una parte, conservaba otra y ahora también leo de que se está planteando si vender las tiendas que tienen el resto del mundo, incluido España, Portugal, Francia, Alemania, en fin todo lo que tienen. La pregunta es por qué cierra una multinacional de juguete como Toysara y creo que esto tiene mucho que ver con este canal, con este canal de juguetes vintage sobre todo con coleccionistas que coleccionan los juguetes de su infancia y creo que esta pregunta, yo ya da mi opinión y me interesaría mucho que dejara luego la parte de comentario pues qué es lo que te parece a ti ¿vale? Creo que lo que todo el mundo comente puede enriquecer mucho el tema. Hay una parte que no me interesa mucho que es la parte económica en la que probablemente Amazon tenga mucho que ver en cuanto que el comercio online le come una parte al comercio físico de cualquier tipo de utensilio, pero bueno, esa parte no voy a entrar porque creo que es la menos interesante. Es el por qué está cayendo el consumo de juguete, ¿no? Probablemente, o por lo menos entiendas como la de Toysara. Desconozco la cifra del consumo de juguete a nivel internacional, pero creo que no hay que hacer un lince para darse cuenta que el consumo de juguete como otra, pues está decayendo, ¿no? ¿El causa? Pues evidentemente el mundo está cambiando, creo que la infancia de hoy no es igual que la infancia de hace 20, 30 o 40 años. Creo que la infancia de los niños de los años 70, de los 80 incluso de los 90, con ciertos matices pero son muy parecidas, era una infancia en la que tú salías a la calle yo recuerdo, bueno, pues entre semana que venía a las 6 de la tarde del colegio y tal como brindaba me iba a jugar un rato a la calle. Aquí en Andalucía hay muy buen tiempo incluso en invierno podía salir hasta un ratito y luego volví rápidamente a hacer las tareas Llegaba el sábado, que era el día especial, y el sábado yo concretamente me iba a casa de mi abuela donde había muchos más niños, muchísimos niños. Mi generación es de muchos niños, la de los años 70 y jugábamos al fútbol, al esconder, al coger, a los muñecos, jugábamos en casa uno y era un día frenético. No, no paraba hasta que llegaba anoche y estabas agotado, te llamaban tus padres te ibas a casa y a descansar, ¿no? Era un mundo en el que las cosas eran mucho más sencillas había una serie de ideas, de dibujos animados, la gente veía una serie y le encantaba, hablaban había cromo, como los vídeos que estáis viendo de Ángel Castillo, con colecciones sobre cromo como que 40 años después aún nos siguen gustando, y la cosa era creo que mucho más sencilla era muy simple, tú jugabas porque estaban ya de jugar, había una serie de dibujos animados pues en los años 60 Mazinger Z, los años 80 Master, los años 90 Tortugas Ninja, fue variando pero esa sistemática de juegos en la calle, de juegos con los demás niños, de juegos que te ayudaban a sociabilizarte con tus compañeros en el colegio, los cambios de cromo, ese mundo tan rico y de que el canal este va sobre ese mundo realmente, pues eso se ha ido poco a poco perdiendo. El sentido de este canal, evidentemente, es por una parte, es recordar a los que somos coleccionistas, a los que vivimos ese mundo de infancia, las cosas que vivimos recordar con otros compañeros las colecciones, aquellos años, cómo fueron, y también, y creo que es muy importante, hay mucha gente joven que ve estos canales, que ve este canal y que ve estos vídeos, en los que les mostramos cómo era la infancia hace un tiempo. La era digital lo cambió todo. Yo he jugado a la PlayStation, por ejemplo, recuerdo juegos de Play 2, Metal Gear, con el que yo me encantaba, o con la Xbox, el Gear of War, que he jugado mucho online, me encantaba también. O sea, no es que todo lo digital es malo y que todo lo de antes era muy bueno, no, no es eso. Pero sí que es verdad que la era digital ha ido desbancando por completo a la era analógica. Los niños hoy, concretamente, desde el año 2000 probablemente, los niños ya no juegan en la calle, por muchas razones, no sé exactamente cuáles, por miedo de los padres, por la hiperprotección, para que no les pase nada, porque en las áreas urbanas normalmente no salen a la calle, con lo cual pierden todo ese mundo tan rico que había de cuando salías a la calle, te encontraba con tus amigos, uno se metía contigo, tú te pegabas con otro, jugabas al furbo, jugabas al escondé, al coge, al borriquito, en fin, hay muchísimos juegos que, de hecho, hay muchos de esos vídeos en el canal, porque creo que es bueno que los niños sepan cómo se jugaba antes, juegos muy simples, con un palo, una cuerda, unas bolas, unas canicas, un trompo que costaba poquísimo dinero, pues cinco pesetas, quince pesetas, te podías pasar horas y horas y horas. El entretenimiento no va unido al dinero y la felicidad tampoco va unida al dinero. En aquella época no había mucho dinero, las familias eran muy mirden en general y los que salíamos a la calle salíamos pues con poco más que un trompo, unas canicas o un palo, pero da igual. Eso lo que te ayudaba era desarrollar mucho la imaginación, o sea, hay una cosa que sí que veo que se va perdiendo y es que cuando tenía pocos medios, la imaginación jugaba un papel fundamental. Con una botella de plástico, yo recuerdo un juego que me encantaba, el coge con la botella o la botella, como le decíamos, en una plazoleta enorme, uno se la quedaba, ponía un redondé, ponía una botella de plástico, que se iba a hacer de Coca-Cola o de Fanta ya vacía, y contaba hasta 20 y todos nos escondíamos. Entonces el que se quedaba en el centro iba buscando a cada uno de los que estaba escondido, cuando lo encontraba bastaba con que lo hubiera, no tenía que cogerlo, corría hacia el círculo, cogía la botella, un, dos, tres, por un menganito. Ya había cogido el menganito, ya estaba ya fuera. Y claro, si no encontraba a los últimos, pues tenía que salir. Pero si salía, dejaba la botella descubierto, y aquel que él se daba cuenta salía corriendo y se llegaba antes que el que se la quedaba, le daba una patada a la botella, la botella salía, y todos los que había cogido se libraban y otra vez se escondían. Bueno, ese juego podíamos estar horas jugando, yo recuerdo de correr, de esconderte, y una tarde entera jugando un juego como eso, tan simple y tan barato como lo que estoy contando. ¿Qué pasa? En ese juego, por una parte, te movías. Te escondías, corría, tenías que correr más que tu compañero, desarrollaba la imaginación, dónde esconderte para que no te encuentres, estrategia, vamos a engañarlo para que otro se pueda librarse. En fin, era una serie de cualidades que sin darte cuenta como niño, la iba desarrollando. Ese juego multiplicado por uno, otro, 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 pues provoca de que tú tengas una capacidad de imaginación que probablemente las nuevas generaciones no tengan. Los formatos digitales de hoy en día, pues un móvil, una tablet, una videoconsola, provocan que los niños se aíslen, y no tan niños, de hecho se da también ya en gente adulta y adultos jóvenes, sobre todo, ese aislamiento con ese móvil, el que yo cuando voy a trabajar, muchas veces lo comento, voy por mi zona y cuando estoy a punto de entrar en mi centro, a mano izquierda en una cafetería, y siempre veo a gente cenando, y muchas veces veo a la misma gente, sentada una enfrente de otra, con un móvil en la mano, y sin media una palabra, ¿no? Realmente me parece tremendo. Se ha perdido esa interacción entre las personas, ya te interaccionas a través de un móvil, que él me gusta, él no me gusta, y os habla a alguien de que realmente le gusta el tema digital, de hecho veis que esto es un canal digital, a través de YouTube, contacto con vosotros, con lo cual realmente, bueno, no me parece que sea malo la era digital, ni mucho menos. Me parece malo la sobreutilización que le estamos dando. En Andalucía es muy frecuente que la gente hable, y hable mucho unos con otros, porque aquí el tiempo es muy bueno, estamos mucho tiempo en la calle, y es fácil de que podamos contactar. Pero incluso aquí en Andalucía también te vas dando cuenta de que, sobre todo los niños jóvenes, van perdiendo esa capacidad de ir en pandilla, de hablar, de reírse, de gritar, de pegarse, de meterse unos con otros, lo que es normal entre los niños. Creo que la era digital tiene una parte positiva, que lo tiene, evidentemente, muy positiva, y una parte negativa muy, muy importante. Yo creo que hay que intentar transmitir a nuestros hijos y a nuestras hijas el que hay una vida más allá de la pantalla de un móvil o de la pantalla de una tablet. Una vida muy rica. De hecho, este canal está lleno de vídeos hechos con mucha ilusión y que mucha gente cuando lo ve se emociona, literalmente, por aquellos recuerdos que tiene de cuando eran niños, los que disfrutaron con algo tan simple como un álbum de cromos de Mazinger Z, con un álbum de cromos de Heidi, los cromos que les faltaban, cómo los cambiaban con los amigos en el colegio, cómo lo disfrutaban con sus compañeros. Era algo que se compartía con los demás. Se compartía, no era algo individual, tuyo, yo solo en mi casa, encerrado. No, tú salías. Te faltaban cromos e ibas y cambiaba los cromos con los amigos. Creo que ese mundo, por desgracia, el mundo de la infancia en la calle, el mundo de los huecos en la calle, el mundo de los árboles de cromos y de compartir esos cromos con los compañeros. Aunque hoy hay ediciones, no es tan fácil ver a los niños cambiando cromos en el colegio o en las plazoletas, como antes nos ocurría. Creo que esa reflexión es importante que se haga. Creo que muchos ponentes compartiréis conmigo esa idea, otros no la compartiréis. Por ello, yo creo que es muy importante que dejéis en la parte de comentarios qué os parece la idea que os estoy dando y, sobre todo, qué podemos hacer. Bueno, yo en mi corto espacio que tenéis aquí, este corto espacio de mi mesa, de mi pantalla en la que os transmito una idea, bueno, pues yo por lo menos mi parte la hago y creo que la de mover esto un poco, la de que participéis y que me digáis realmente qué os parece lo que tengáis, hijo o hija, pues yo creo que es importante que le enseñemos cómo era la vida antes de la era digital. Que además, realmente, si se lo enseñamos, muchos de los niños realmente les gusta y disfrutan con este tipo de juegos. Creo que es muy importante que no perdamos esa infancia nuestra, esas ideas que teníamos anteriormente de juegos en la calle y juegos con los compañeros. Que, por Dios, no se pierda. Y bueno, realmente, con esto transmito la idea que os quería comentar. Y como digo, me gustaría mucho dejar en la parte de comentarios que os ha parecido esta idea el por qué ha cerrado, o esto será en Estados Unidos, por qué la era de los juguetes y la era de la infancia tal como la hemos conocido va pasando y las nuevas generaciones ya es que ni siquiera lo conocen. Y bueno, me ayudarías mucho que le dieras un like al vídeo, que lo compartiera con redes para que más gente lo pueda ver y que más gente pueda comentar qué es lo que les parece. No tienes por qué estar de acuerdo conmigo, ni mucho menos. Simplemente, pues, dime qué es lo que te parece, ¿de acuerdo? Y bueno, sobre lo que vayáis comentando, pues yo también lo iré leyendo y lo iré volviendo a comentar en lo que veáis, ¿de acuerdo? Espero veros. Mañana que tengo un vídeo preparado bastante interesante sobre árboles y cromos. Es la segunda parte del vídeo que hicimos la semana pasada sobre la colección de Jardín Castillo y creo que, bueno, es mi forma de intentar que esto no muera. ¿Vale? Por lo dicho, un saludo y solo hasta mañana.